Guillermo Tarelli, quien es ingeniero zootecnicista, es integrante, obviamente, de la Cátedra de Zozología, decíamos, Agrícola de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Profe, ¿cómo le va? Bienvenido a la mañana del 4, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, por suerte. Profe, en este caso, la pregunta es el por qué se da esta invasión y estas imágenes que estamos viendo. Ok, me parece que el profe... ¿Ahí está, profe? ¿Nos escucha? Hola, hola. Ahí está. ¿Ustedes nos escuchan? Sí. Sí, ahora sí, perfecto. 5 barra 5. Profe, decíamos, ¿por qué se dan estas imágenes de los mosquitos? ¿Por qué se da esta invasión que es tan llamativa e incluso, creo yo, molesta? Principalmente por el agua. Todo lo que tenga que ver con periodos de lluvia, de alguna manera, favorece el desarrollo de mosquitos. No importa cuál sea la especie, siempre van a requerir un medio acuático o artificial o natural para que sus larvas desarrollen y a partir de ahí haya mosquitos. Y es un poco lo que está ocurriendo, ¿no? Pese a que se esperaba más lluvia, lo cierto es que estamos teniendo una frecuencia por lo menos quincenal de presencias de lluvia. Y asumiendo que los ciclos de los mosquitos, insisto, de las diversas especies, va a más o menos a completarse entre 6 y 10 días, bueno, es ahí donde tenés la superposición de generaciones y se dan los picos de población, ¿no? Que tanto nos vuelven locos o que verdaderamente Buenos Aires hoy está muy difícil. De hecho, la especie que ha ocupado la primera plana en la última semana es Zorófora, que es un mosquito que aprovecha muy bien los periodos de inundación, los charcos y demás. Y de alguna manera, el comportamiento es diferente al de los mosquitos tradicionales, como el Culex o el Aedes, que son el mosquito doméstico y el que todos conocemos que transmite el dengue. Y es un mosquito que es mucho más activo durante las horas del día. Por lo tanto, lo ves en movimiento y con mucha voracidad para alimentarse en todo momento. Ahora, profe, una de las situaciones que llevó a lo que se está viviendo, sobre todo en Buenos Aires, con esta invasión de mosquitos es la lluvia. ¿Esto qué quiere decir? Le hago dos preguntas en una. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras siga lloviendo, van a seguir los mosquitos en la República Argentina, porque acá en Jujuy también, o por lo menos yo lo noto, que también es muchísimo. Los mosquitos van a seguir estando acá mientras siga lloviendo. Y la otra, ¿qué podemos hacer nosotros, como ciudadanos, como vecinos, en casa, por ejemplo, como para darle batalla más allá del ray, más allá del aerosol, más allá de lo que uno pueda tratar de poner en casa, para eliminarlos? Sí. Bueno, en primer lugar, a lo que decís, obviamente, la medida que hay lluvias, mucho más favorecidos se van a ver, de todos modos. Cuando se cortan los periodos de lluvia, vos pensá que en Jujuy, Salta, en zonas más endémicas con el Aedes y con los problemas de dengue, el mosquito, ese mosquito en particular se ha especializado muy bien a encontrar los puntos de acumulación artificial de agua. Por lo tanto, tienen la sensibilidad de encontrar agua para seguir proliferando. Obviamente, en la medida que llueva, hay un montón de otras especies de mosquitos que se ven favorecidos y empiezan, de alguna manera, a coexistir. Entonces, no es solamente la Aedes, también está el Culex y este otro, que es bastante más agresivo, porque también está hace cuatro o cinco semanas en Buenos Aires, hubo una infestación muy marcada, lo mismo que en la provincia de Santa Fe, inclusive en Entre Ríos, de Oclerotatus, que es vulgarmente el mosquito de los charcos, que también se ve muy favorecido por la lluvia. Es decir, si llueve, vamos a tener muchos más mosquitos por la diversidad de especies. Si no llueve, se va a ver mucho más favorecido el desarrollo de la Aedes en la medida que artificialmente haya sitios de acumulación de agua y que ellos puedan detectar. Eso por un lado. Y por otro lado, a nivel doméstico, como vos preguntás, ahí hay una cuestión que es muy importante. Las medidas preventivas son las mismas y aplican, son transversales a todas las especies de mosquitos. Es decir, el uso de telas mosquiteras en las ventanas, el mantener las aberturas a las puertas cerradas, siempre y cuando no tengas mosquitero, obviamente. El uso de ropa clara y larga, que cubra la mayor superficie corporal. El uso de repelentes, y ahí hay que tener en cuenta una cosa. Uno, el repelente lo puede usar de dos maneras. O lo puede usar para que dure, o lo puede usar para que funcione. Bueno, si vos te pones poquito repelente en las manos, bueno, obviamente toda la zona libre de repelente te van a picar. Si vos te pones repelente de manera generosa, e inclusive sobre la ropa, vas a tener que la gente cuando sale a hacer deporte, por ejemplo, se ponga repelente en los brazos y en los brazos. Tenemos un problema con el audio, a ver si lo podemos llamar por teléfono al profe, porque realmente está muy bueno, sobre todo el tema de las recomendaciones. Y me quiero quedar, porque seguramente el profe lo iba a decir, tiene que ver con las recomendaciones que no tienen. Hay que que lo haga, salvo que sea el hombre. De las zonas de ropa donde vos no te pongas, claro, es que en realidad no hay... Ahí perdí. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Ahora, sí, está yendo y viniendo. ¿Me escucha, profe? Ah, perfecto. Sí, sí, escucho, escucho. Perdón, tengo la señal, la verdad que es medio deficiente. No, me parece importante dentro de esto que hacía referencia al cuidado dentro de casa, eliminar, como acá decimos, los cacharros o cualquier recipiente que pueda contener agua. Eso es clave. Eso es clave. Mantener el descacharrado siempre es clave. Es decir, siempre que le demos el recurso de agua a alguna especie de mosquito, lo va a aprovechar en su beneficio. Sí. Entonces, descacharrar o mantener puntos de acumulación de agua tapados es fundamental. El uso de espirales... A ver, ¿no? No vamos a inventar la rueda. Las estrategias de control, inclusive domiciliarias, más o menos la conocemos. Vos mencionaste el aerosol. El aerosol también funciona muy bien. Lo que pasa es que funciona en la medida que las gotitas que vos aplicás con el aerosol están suspendidas en el aire. Cuando el producto se depositó en el suelo, para el mosquito ya no cumple efecto. Perfecto. Entonces, vos deberías, si no tenés mosquiteros y entran los mosquitos, cada vez que hay mosquitos dando vueltas, deberías aplicar un pulso de RAID. RAID o el que quieras, ¿no? Ahí decimos una marca, pero no se trata de marca. Es un tema de aerosol para control de mosquitos. El espiral funciona. Es un buen disuasivo. Todo lo que sea humo genera, de alguna manera, una barrera de repelencia para mosquitos también. Bien. También está acá el folclore, ¿no? Cuando hacen un trapo de estopa o lo que fuera, que lo encienden y tiran hojas de eucaliptus, cuando tiran hojas de laurel. Todo lo que genere humo, de alguna manera, va a funcionar como disuasivo. El espiral, además de generar humo, bueno, tiene una carga de insecticida también que tiene efecto. Profe, en este contexto, y desde ya agradeciéndole por el contacto, porque uno charla con alguien en la casa, en el ascensor, en el laburo, y decís, a mí anoche me mataron los mosquitos. Y otros te dicen, a mí no, a mí no me pasó nada. ¿Eso es porque hay personas que somos más atractivas para los mosquitos? Es decir, que por el pH, por el tipo de sangre o por cualquier otra cuestión, somos más picables. No sé si es el término correcto. Sí, 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 es correcto. Terminás siendo más atractivo, que es lo que dijiste al principio. De hecho, vos juntás 10 personas, las pones afuera, y hay 2 o 3 que no les van a picar, o ocasionalmente se les va a posar alguno, y al resto los van a matar. Eso, a ver, son un montón de factores, no es uno solo. Todavía es algo que está muy, muy profundamente en estudio, porque obviamente el que le dé al clavo va a generar productos que terminen siendo muy, muy efectivos. Pero lo cierto es que el ácido láctico, el ácido láctico, de hecho, mirá, nosotros hoy puntualmente estamos en la cátedra de zoología y tengo una trampa de origen alemán cuyo dispositivo de atracción está hecho en base al ácido láctico. El ácido láctico es un componente que nosotros tenemos dentro del organismo. El anídrido carbónico que segregás, el dióxido de carbono, la sudoración, los electrolitos que eliminás con la sudoración, los ácidos grasos corporales, todo ese pool de sustancias que los mosquitos detectan, inclusive la temperatura corporal, hacen que algunas personas sean más o menos atractivas. Que de hecho vos eso lo ves claramente cuando estás en una zona donde la gente está haciendo actividad física. Cuando vos te pones a hacer deporte, si estás en una zona de mosquitos, sos mucho más atacable, dicho entre comillas, porque vos estás segregando a través de la respiración, estás exacerbando la segregación de estos componentes. Buena explicación, profe. Le agradecemos esta charla y estos minutos porque realmente sirve mucho para la prevención, pero también para entender un poquito más lo que pasa. Gracias y que tenga una gran jornada. Igualmente, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.